Wonderful Life, Vida Maravillosa, es una canción cargada de ironía y que cuando Black la escribió estaba siendo sarcástico. El artista británico atravesaba entonces un año horrible. No tenía casa, su mujer lo había abandonado, la compañía discográfica lo había despedido y tuvo además un grave accidente en su automóvil. En esta canción el mismo cantante se pone de ejemplo. A pesar de las dificultades que enfrenta, nos hace ver que debemos salir adelante y no sólo vivir, sino a disfrutar la vida con todas sus bellezas, con todos sus momentos, momentos altos y bajos. En síntesis, sobreponerse a las circunstancias de la vida, por muy duras que sean, es el mensaje central de esta hermosa canción llamada Vida Maravillosa. Wonderful Life, Black, Solo Buena Música. Here I go, about to see again, the sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Golds in the sky, and in my blue eye, you know it feels unfair. Golds in the sky, and in our sights make you look back when minkly glue all the time in the air. Golds in the sky, and the sunshine fills my head. I already have the trip to the sky. too, there's a ¡Suscríbete al canal!